En verano, debido a las elevadas temperaturas, los alimentos se alteran más rápidamente y es frecuente el desarrollo de microorganismos patógenos causantes de toxinfecciones alimentarias. Por eso la incidencia de estas enfermedades es más elevada en esta época del año. Es importante tomar una serie de medidas desde que compramos el alimento hasta que lo consumimos para reducir la incidencia de este tipo de enfermedades. Así, por ejemplo, cuando compramos los alimentos es fundamental comprobar su fecha de caucidad y de consumo preferente y en los productos congelados cogerlos siempre al final de la compra y transportarlos rápidamente a casa o en bolsas isotérmicas. Una vez que llegamos a casa, introducirlo todo rápidamente en el frigorífico o en el congelador según convenga e intentar dejar el frigorífico abierto el menor tiempo posible porque la temperatura se eleva rápidamente y los microorganismos pueden desarrollarse. Cuando estamos manipulando o preparando el alimento es fundamental hacerlo siempre con las manos muy limpias y evitar la contaminación entre un alimento ya preparado y un alimento crudo. Una vez que ya tenemos cocinados los alimentos es importante guardar los restos en el frigorífico siempre. Si nos sobra un poco de tortilla que hemos comido, no dejarla nunca, por ejemplo, en el horno, sino introducirla rápidamente en cuanto acabemos en el frigorífico. Y en verano otro alimento bastante peligroso, podemos decir, es la mayonesa. En cuanto se prepare, introducirla en el frigorífico y no guardar nunca restos para el día siguiente. Y si es posible, no elaborarla con huevo crudo, sino hacerlo con huevo pasteurizado o con leche. Y por último, la descongelación debe hacerse siempre o en el frigorífico o en microondas. No debe hacerse a temperatura ambiente. Si seguimos esta serie de pautas, reduciremos o eliminaremos el problema de las toxinfecciones alimentarias en verano.